Delgado, Presidenta de Desarrollo Económico, un importante evento es la Feria de Regreso a Clases. Pues sí, muchachos, como podrán ver ya por tercer año consecutivo, tenemos otra vez aquí la Feria de Regreso a Clases, que es algo muy importante para la economía de delicias, dado que se reúnen alrededor de 17, 19 comerciantes que vienen a ofertar sus productos y a garantizar buenos precios para los padres de familia. ¿Estamos hablando de cuántos hospitales? Son alrededor, te digo, de 17, 19. Aparte tenemos los opulistas que vienen a ayudarnos para ver a los niños que probablemente necesiten lentes. Tenemos también el apoyo del Colegio de Dentistas que hacen revisión bucal y todo es gratuito. Va a haber cortes de pelo con otros años. Tenemos también apoyo de otras empresas como SAMS, la Asociación de Muebleros, que nos hicieron el favor de apoyarnos con algunos regalos que vamos a rifar entre los asistentes a este evento. Va a durar tres días. Empieza de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Es viernes, sábado y domingo. Estamos hablando que quienes asistan a este lugar a comprar estos útiles escolares, se llevarán un descuento que se comprara por fuera y por separado. Claro, estos descuentos, yo no les puedo decir cuánto equivale a cada descuento, pero lo que sí les puedo garantizar es como si fueran a comprar como mayoristas en tiempos normales. ¿Está garantizado el descuento? Porque algunas empresas suben un poco el precio ya para que se vea la diferencia. No, 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 eso está acordado desde el principio. Son personas muy serias todos los que vienen a este evento y no, eso es un truco que aquí no se hace, claro que no. ¿Profeco? ¿Profeco está presente en esta ocasión? Bueno, esta ocasión no viene Profeco porque ustedes saben que emigraron a Chihuahua y no tuvieron oportunidad de venir, pero seguimos en contacto con ellos, que claro que gracias a Dios cuando no están aquí es porque no hay problemas. Gracias.